Rezarás por tu viejo Esta noche nada de muertos para papá ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me han mordido ¿Qué le ha mordido? Si se lo cuento, no me creerá No están vivos ¿Qué ha sido eso? No están muertos Los cadáveres Se han largado Y nada los detendrá ¿Qué coño está pasando? Jerry Jerry, Jerry, Jerry La infección se propagará por todo el mundo ¿Quieres la historia? Te la voy a contar rápido DC-2 en todo el careto Cuando se infringen las leyes de la ciencia Los soldados se están transformando No me pago que es golfa Y entonces, quieran o no, nos despedazarán El efecto secundario es el terror Juré a mis hombres que haría todo lo posible por mantenerles vivos Nunca tuve elección Ahora, la única esperanza para la humanidad Voy a por Jerry Vale, pero vamos en mi coche Ya me voy contigo Está en matos de unos pocos ¡Pero me falta una pierna! Tengo algo para ti Levántate Sube No, hacia el otro lado No, hacia el otro lado Cortadle ¿Cuánta munición nos queda? Hostia puta Si alguien se acerca a la puerta del coche, quiero que dispares ¿Y si es papá? Me comeré tu cerebro Sobre todo si es papá ¡En marcha! Planet Terror Una película de Robert Rodríguez Contra ustedes Gracias créo Dos Az Trabajos 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 Gracias.